Top 10, las novelas peruanas que todos recordamos hasta hoy. Hola a todos, hoy veremos el top 10 de las novelas nacionales más recordadas por los peruanos. El orden de cada una de ellas es según la importancia que el público le da hasta la actualidad a cada uno de ellas. Número 10, Cosas del Amor. Fue una telenovela peruana producida por América Producciones en 1998. Los protagonistas eran la venezolana Mari Carmen Regueiro y el peruano Diego Berti. Los villanos estaban a cargo de Katia Condos, Sonia Oquendo y Hernán Romero. Chalo es un hombre humilde y trabajador, mientras que Valeria es una chica adinerada, dueña de una fábrica. Todo cambia cuando Chalo gana la lotería y se vuelve rico. Y es capaz de salvar la fábrica del padre de Valeria con su dinero. Al final el pobre y la rica, por supuesto, terminan juntos. Un torbellino que llevará mucho más allá de tus sueños. Número 9, Torbellino. Novela producida por Iguana Producciones al mando de Lucho Llosa y transmitida por Frecuencia Latina, hoy Latina. Los protagonistas eran los entonces jóvenes Bárbara Cayo, Fiorella Cayo, Yanela Neira, Santiago Maguil, Carlos Thornton y Gabriel Calvo. La historia giraba en torno a los alumnos y alumnas de un instituto de música que querían ser artistas. Las chicas acosaban al profe Germán, que era Santiago Maguil, y al final forman el famoso grupo Torbellino, que llegó a existir en la vida real. En esta novela, varios jóvenes artistas aparecieron por primera vez o lograron resaltar. Faltó mencionar a los actores adultos en los que resaltan Noemí del Castillo, quien era Ramona Cruz, la Anaconda. También estuvieron Yvonne Fraisinet, que era Laura de Campo Verde, Alberto Isola, entre otros. Esta novela merece un video completo. Número 8. Isabela, mujer enamorada. Isabela, mujer enamorada, fue una telenovela creada por la productora América Producciones. Aquí los protagonistas eran la mexicana Ana Colchero y el peruano Christian Meyer. La villana estaba a cargo de Teddy Guzmán, que era la nana de la protagonista. Ana Colchero interpretaba a dos personajes, Isabela la buena y Clara, su hermana gemela, la mala, por supuesto. Isabela, mujer enamorada, fue un remake de la telenovela Argentina Manuela, que se estrenó en 1991. En la historia, Fernando, que era Christian Meyer, se enamoraba de las dos hermanas gemelas, ya que pensaba que su primera esposa había muerto, y se casa así con la hermana gemela. Al final, la malvada regresa de la muerte para vengarse de ellos. Número 7. Amor serrano. En esa novela muy peruana, los principales protagonistas eran Tulio Loza, Lola Vilar, Virna Flores, Bernie Paz, entre otros. La historia se desarrolla a finales de los noventas. Tulio Loza es un hombre pobre e ignorante, llamado Máximo. Es negociante y se enamora de la jovencita Micaela, que a su vez ama a Sebastián. Lola Flores, una mujer ambiciosa, hará de todo para casar a Micaela con el ignorante de Máximo, y así poder obtener su dinero. Una novela que llegó a alcanzar 50 puntos en un horario muy difícil como la una de la tarde. Calma la libertad de los que sienten que para ganar la... Número 6. Gorrión. Hubo un tiempo en que Panamericana Televisión, un canal del Perú, hacía buenas telenovelas. Tenía su productora llamada Teletaller y un productor llamado Humberto Polar. Justamente ellos hicieron posible esta telenovela, Gorrión. Esa telenovela fue estrenada en 1994. Los protagonistas eran Christian Meyer y Marisol Aguirre. La historia gira en torno a Lucía Morelli, a la que todos llaman Gorrión. Ella es una chica pobre que para variar tiene que disfrazarse de hombre para poder trabajar como repartidor de víveres de una tienda y así poder sostener a su abuela y a su hermanito. En una de las casas a las que llega a dejar los víveres, conoce a Gabriel Maidana, Christian Meyer, hijo único de una familia rica de quien se enamora. Pero el problema es que Gorrión siempre está disfrazada de hombre y así es muy difícil que logre la atención del galán. En el capítulo en que Gabriel descubre que Gorrión es una chica, la audiencia se elevó por las nubes. En la vida real, ellos llegaron a casarse en 1995 y tuvieron tres hijos. Pero el matrimonio terminó en divorcio en el año 2007. Número 5. La rica Vicky. La rica Vicky es una telenovela peruana de 1997. Se transmitió también por frecuencia latina. Los protagonistas eran Birna Flores e Ismaela Rosa, los que luego se casarían en la vida real. Entre el elenco adulto se encontraba Eduardo Sesti, Irma Mauri y Mariela Trejos, entre otros. Esta novela nos cuenta la historia de Vicky. Al morir su madre, ella tiene que dejar la ciudad de Guacho para ir a vivir a Lima con su padre. El problema es que su padre vive con una mujer llamada Emperatriz que es muy mala y tiene una hija llamada Geraldine que también es perversa y engreída. Ambas, madre e hija, se unen para hacerle la vida imposible a Vicky. La novela se desarrolla mayormente en el distrito La Victoria. Y en una de sus calles, Vicky conoce al galán de la historia, Gonzalo Villarán, interpretado por Ismaela Rosa. Lo malo es que este galán tiene una novia. La novia tiene una familia. Esta familia ha muchos problemas y estos problemas tienen que ver directamente con la familia del galán. Todo un enredo. Al final, Vicky tendrá que luchar contra los antagonistas, que no son pocos, para que no la separen del amor de Gonzalo Villarán. Número 4. Obsesión. Obsesión fue una novela de 1996, también de Iguana Producciones y emitida por Frecuencia Latina. Los roles protagónicos estaban en Diego Berti, Daniela Sarfati, Christian Meyer, Janela Neira, Sonia Oquendo, quien era la villana junto a María Jordán. Como argumento nos contaba la historia de Leonardo, un director de telenovelas muy mujeriego, que estaba desesperado y obsesionado buscando a la actriz perfecta para su próxima telenovela. Varias mujeres intentaban seducirlo para ganar ese puesto. Pero Leonardo termina por conocer a una chica llamada Rita, que era una especie de empleada dentro del canal de televisión. Rita se convertirá en la actriz perfecta para Leonardo, y claro, ahí empezarán un sinfín de problemas. Número 3. Los de arriba y los de abajo. Ahora nos toca hablar de los de arriba y los de abajo. Con esta novela sucede algo peculiar. Esta novela es enteramente peruana. Sí, todos sus capítulos reflejan la realidad de lo que acontecía en el Perú de los 90. Todas las noticias de índole político, social, farandulero, se reflejaban en las escenas de esta novela. Fue una producción del francés afincado en Perú, llamado Michel Gómez, con el escritor Eduardo Alianzén. Tiene varias y diferentes historias de amor. Son muy criollos, muy pícaros los personajes, y manejan el doble sentido muy bien. Los estratos sociales están muy bien representados con sus diferencias. Número 2. Qué buena raza. Llegamos a la telenovela Qué buena raza del año 2002, también producida por Michel Gómez, y emitida por Frecuencia Latina. Los protagonistas eran Milene Vásquez y Gerardo Zamora, que recién estaba comenzando esta novela. Cuenta una historia muy simple, pero también sensible. El chico pobre provinciano que se enamora de la chica rubia y de la capital. Por supuesto, va a encontrarse con muchos obstáculos y prejuicios. Al final, la chica rubia elegante y rica va a descubrir que lo ama, pero incluso ahí los retos y desafíos para esta pareja desigual continuarán. Muchas actrices y actores casi desaparecidos, o desaparecidos, actuaron en esta telenovela. Se dice que el protagonista Gerardo Zamora no sabía actuar, teniendo que repetir las tomas varias veces por su falta de experiencia. Como dato curioso, hasta unos personajes que representaban árabes, salieron en la telenovela. El productor Michel Gómez, años después, contaría que la telenovela fue ofrecida al canal ATV, pero los directivos la rechazaron. Fue así como finalmente se exhibió en el canal en ese entonces llamado Frecuencia Latina. Panamericana presenta Carmín Número 1 Carmín Y la telenovela número 1 que los peruanos recuerdan con mucho cariño y que nosotros hemos considerado para este talk es la telenovela Carmín. Esta novela fue producida por Luis Llosa junto a Panamericana Televisión. La protagonista era la entonces jovencísima Patricia Pereira y Roberto Moll. La villana estaba a cargo de Lourdes Berninson. La novela fue transmitida en el año 1984 y fue un remake de una telenovela antigua también llamada El Adorable Profesor Aldao. La novela fue innovadora, ya que se grabaron muchas escenas en los exteriores. Fue una telenovela juvenil y estuvo a la altura de lo que el mercado internacional de aquella época exigía. La historia es muy sencilla. Fiorella Mackelly es una joven huérfana de clase alta que vive con su tía Claudia. Estudia en un instituto muy exclusivo y dentro de este conoce al profesor Mariano, del cual se enamora. El problema viene cuando su tía, una mujer enérgica y muy estricta, también cae rendida de amor por este profesor. Ahora, sin buscarlo, existe un triángulo amoroso entre la tía, la sobrina y el profesor, que al final se vuelven rivales por el amor de este hombre. Al final, el profesor Mariano tendrá que esperar a que Fiorella cumpla la mayoría de edad para así poder vivir su amor sin complicaciones y sin que la tía pueda separarlos. Carmín nos trajo toda una nueva generación de actores y actrices y dejó una grande marca dentro de los peruanos. Hasta ahora se habla de sus personajes y algunos de ellos siguen vigentes en la TV. Carmín es sin duda la telenovela peruana que se quedó en la mente y corazón de los peruanos que aún la recuerdan con mucho afecto. Panamericana presenta Carmín Al fin comienza la vida Esto es lo que yo esperaba Hoy todo es diferente, más lindo, más fácil como lo soñaba Él te ha dado con mucho amor de la vida Si, yo esperaba que se quedó en la mente En la mente